Es que ella viene comida Hola Me estaba ofreciendo comida Y yo le estoy diciendo que Si iba a pasar, pero con una condición ¿Cuál? El combo incluido yo solo ¿Cuál? ¿Cuál es el combo? El que vaya yo solo Ah, llevártela entonces Ah, llevála así ¿Qué te digo? No, está muy feo, no la convencés No la convencés, está muy feo No, lo que pasa es que El combo incluido Ah, pues ahí está haciendo empate Aunque todo el autoestima Yo creo que el diablo anda Hasta el autoestima Anda, ¿qué o cómo es el autoestima? Hasta el autoestima Muy buena Gracias, amo, gracias Bueno, vamos, nosotros vamos a hacer Una casa grandotota Que tenía un montón de farolitos ¿Cómo no? Era en la esquina, ¿verdad? Era como en la esquina ¿Vos viste los videos o andabas con nosotros? No, calma, si no es a ver Vinimos, pues Fue el año pasado ¿El año pasado no hubo farolitos? Sí, dibujo Yo tengo fotos ¿Sabes por qué no me acuerdo? ¿Por qué? Porque yo no vine Ay, 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 ay Ay, disculpe, disculpe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, la verdad Me enojaron Chorito Chorito Carne asada No, porque esta Se escucha como punta Señora mujer Señora mujer Mujerón Te dice ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Para, toma, toma! A y los pone ¡Toma, toma, toma, toma! No va a funcionar Y le fuera agarrando fuego a todos Agarran a veces Todos tocando que suba, que sube, no sube Están teniendo fuera subiendo y toda la gente grabando el momento Nada, ve Con certeza Es que no le quieres ir No sube Ahora, sube Vete, vete, vete A ver, está atrapada Ay, 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 se quedó Ay, 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 ay Bravo, bravo Una pregunta Adiós Vamos al baile Vamos a bailar Ya es como que se agarre copyright Ni se entiende que dicen Bienvenidos a los que nos visitan de otros lugares del país Hola Por supuesto Bienvenidos a esta celebración Ya tradición Ah, que tenemos uno Ah, que tenemos uno Yo sabía que hubo un pedido Es porque se hace bien chivo de papel chico Muy buenas noches A ver con dónde cobrar va para tirar uno Comprarle y mirarlo Miren papi Esos parolitos Gente bonita Como yo A usted, a usted gusta las paroles Esos paroles con esos palos grandes Con esos palos grandes Señores parolitos ¿Alejandra? ¿Aquí es la que decía popa? Esa 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 es la foto que tenemos Esa es la foto que tenemos ¿Verdad? Esa es la foto Ya me acordé Ya me acordé Que también yo tomé fotos Ahí Esa es la foto que tenemos Tiene trabajo Se cayó, se cayó No será Sí, sí, sí Ahí viene todo No, no, no 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 Desde que ha cruzado Ríos, mares y todo Por ahí veniste a buscar Y de julio Tito, anda Tito, anda Tito, anda Tito, anda Tito, quero Allá no Hoy Tito, quero Tito, quero Tito, quero Tito, quero Ahorita Ahorita No voy a jugar La mano Nada, ya Esa es la voz Es que venía Oye, ha distinto Digo, que ven Que ven, que ven Y ahora estoy Digo, que ven Que ven a no más yo a no más le hablaste a ella me dio que viniéramos nos vinimos de allá y 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